Voy a subir 8 tiktoks al día Si ya estoy en bastantes lados, dando por culo A partir de... bueno, mañana no Solamente será de cara a la semana que viene No sé cuándo, pero de cara a la semana que viene He acordado con mi editor Que bueno, le hemos hecho otro acuerdo De que además de los edits para el canal de Variety Me va a hacer edits para canal de tiktok Y la idea es 8 tiktoks al día Voy a subir 8 tiktoks al día 4 en una cuenta de CryptoLast Y 4 en una cuenta de ElShowLast Que voy a crearme nueva desde cero Y esta nueva cuenta va a ser vinculada Al canal de Variety del ShowLast Lógicamente será contenido de Variety Es decir, de cualquier cosa Como he ido haciendo estos días De reacciones en directo de algún vídeo Bla, bla, bla O alguna chorrada que digamos en directo Como los clips que me haces opto Y además 4 vídeos al día en el tiktok de CryptoLast Que ahí sí que va a ser FullCryptos Ya voy a estar, vamos Hasta en la sopa O sea Y claro, yo cuando subo tiktoks Resubo a más sitios O sea, para que os hagáis una idea Mi idea es 4 tiktoks en CryptoLast Cada vez serán 4 shorts en CryptoLast Rau, mi canal de Youtube Donde solo subo shorts De criptomonedas Luego, 4 reels Al Instagram de CryptoLast Luego, 4 tiktoks Al nuevo tiktok del ShowLast 4 shorts al... Este sí que lo subirá al canal principal Del ShowLast A ver qué tal va Vídeos de shorts y vídeos normales Que tengo curiosidad Para experimentar un poco Y 4 reels Esto es la duda que tengo A ver si me podéis echar un cable No sé si hacerme otra cuenta nueva de Instagram Del ShowLast O Subirlo a LastFit Directamente 4 vídeos de Variety De yo reaccionando a cosas Yo dando mi opinión sobre cosas Similar No lo tengo claro No lo tengo claro